lugar te exaltamos te glorificamos señor te bendecimos por este día espíritu santo de dios te glorificamos espíritu santo en el nombre de yeshua jamashia aleluya gracias espíritu santo de dios amén aleluya bendecimos a cada persona que esté aquí con nosotros amén así como también a las personas que se están conectando a través de las redes sociales les bendecimos en el nombre de yeshua jamashia aleluya y todo dios escuchó como como un doble verdad aleluya bendito el señor aleluya santo es el señor gloria a dios bendecimos al señor en este momento y qué bueno que el señor nos permite a nosotros poder estar en este lugar amén exaltando su nombre y exaltando su presencia en esta hora amén aleluya así que bendiciones bendiciones para todos en esta hora amén estamos contentos qué bueno es el señor la bendición de dios está con nosotros en este momento aleluya aleluya bendito dios así que bendecimos a cada persona en este momento es grato inmenso el placer shalom shalom para todos en esta hora gracias damos al eterno dios que está aquí con nosotros en este momento aleluya en el nombre de yeshua jamashia muchas pero muchas bendiciones en esta hora aleluya vamos a hablar acerca de algo que es importante que yo sé que es una gran bendición para nosotros este tema que vamos a tratar el día de hoy amén yo sé que este tema nació en el corazón de dios amén y que es algo bello es algo hermoso lo que el espíritu santo nos está dando en este momento amén así que shalom shalom y bendiciones estamos desde nuestra iglesia tabernáculo del avivamiento mundial amén estamos en vivo amén así que salón salón para todos y bienvenidos en el nombre de yeshua jamashia aleluya amén cuando dios te resucita y te cambia el nombre amén dios te resucita y te cambia el nombre amén aleluya y creo que esto es algo importante algo hermoso que vamos a ver el día de hoy amén porque dios te resucita la palabra de dios dice que dios ve las cosas que no son como si fuesen y dice la palabra de dios que resucita también a los muertos y yo pasé una etapa de mi vida en la cual yo le dije al señor señor aquí hay algo que tú tienes que resucitar y también aquí hay algo que tiene que cambiar en todas las cosas entonces yo clame al señor por esto aleluya y esperé precisamente esa redención de parte de dios y el espíritu santo de dios pues la trajo a mi vida amén dios ve dios se resucita a los muertos y ve las cosas que no son como si fuesen aleluya y vamos a ver la palabra de dios en el libro de juan libro de juan capítulo 11 y el versículo 38 juan 11 38 dice así el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo aleluya en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén gritan también en sus casas un fuerte amén aleluya bendito el señor jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta encima dijo yeshua quitad la piedra marta la hermana del que había muerto le dijo señor y he de ya porque este cuatro días yeshua le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de dios entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y yeshua alzando los ojos a lo alto dijo padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado y habiendo dicho esto clamo a gran voz lazaro ven fuera y el las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario jesús les dijo desatadle y dejadle ir aleluya gracias por tu palabra en el nombre de jesús amashia grande es dios aleluya cuantos creen que grande es dios aleluya bendito el señor es maravilloso lo que el señor está haciendo en este momento amén aleluya así que bendecimos el nombre de jesús amashia en este momento y damos la gloria a dios por todo lo que está haciendo amén aleluya fíjate entonces aquí dios se resucita y dios te cambia el nombre y me dirán a mí pero tenía un nombre ya lázaro claro que sí le decían el difunto lázaro y cuando una persona se muere le comienzan a llamar difunto el difunto fulano el difunto parencejo el difunto este el difunto aquel comienzan a decirle de esta manera porque le han cambiado el nombre y una persona que no logra cumplir sus sueños sueños en dios sueños en su vida verdad que quería lograr una carrera sueños de que la persona quería lograr una empresa y no había podido pues esta persona se le cambia el nombre completamente y se le llama así difunto en las iglesias hay muchos difuntos espirituales en las iglesias tenemos muchos difuntos espirituales en las calles pasa mucha gente que realmente ya está muerta espiritualmente personas que tuvieron y levantaron un negocio algún día y pues este negocio ya se cayó este negocio se fue a pique por lo tanto murió el negocio que la persona no la persona quería levantar y así queda día estamos viendo nosotros personas que se están moviendo y se están cayendo verdad de la misma situación su nombre ha fallecido su vida aunque esté vivo vivo caminando por la calle ha fallecido y sus sueños y sus esperanzas han fallecido y fíjate que cuando Yeshua dijo en el versículo 39 quitad la piedra Marta la hermana del que había muerto no le llaman aquí a Lázaro o sea que esto me dice a mí que tenía un nombre la hermana del muerto y quién es esa que va llorando la hermana del muerto y qué pasa con ellas dos esa casa que está tan triste es que ahí vivía el muerto todas las esperanzas que tenían ellos habían fallecido juntamente con el muerto y lo que aparenta ser es que ellas dos sólo tenían a su hermano que las representara siempre ha sido importante la presencia de un hombre y en los tiempos bíblicos los tiempos que se escribe la palabra de Dios era muy importante que estuviese un hombre en la casa entonces estas dos mujeres realmente le van a pasar bien difícil porque su hermano ya había fallecido y eran las hermanas del muerto y ella misma le dice a Yeshua ya yede señor es que ya yede entonces es como yo escuchaba mucho una compañera de trabajo que tenía que cuando yo hablaba de algo yo decía no ya soy yede y a veces uno le llegó a preguntar a ella por sus sueños por las cosas que ella iba a hacer y ella me decía a mí no muchacho ya soy yede ya yo me olvidé de eso me olvidé del empleo que yo quería me olvidé del sueño que yo tenía ya eso es algo que yede y fíjate que ante la perspectiva de que día Yeshua le dice a ella óyeme yo no te he dicho a ti que si tú crees verás la gloria de Dios y cuando quitaron la piedra entonces fíjate una cosa bien interesante te lo dije el otro día Yeshua nunca oró en la calle nunca oró vamos a reprender un demonio vamos a orar señor en el nombre de Jesús queremos que el demonio salga comienza la gente a orar vamos a el carro le pasó algo vamos a orar en este momento hablar en lenguas vamos a hacer esto no Yeshua no hizo eso Yeshua hacía dos cosas en la calle él tenía su tiempo de oración que era la madrugada se iba aparte y oraba dice la palabra que era todavía de noche y él se levantaba a orar en varias creo que un par de ocasiones los evangelios registran que él se fue en la primera vigilia de la noche si no me equivoco yo por lo menos dos ocasiones verdad que se fue desde la primera vigilia de la noche o sea comenzando a las seis de la tarde hasta las seis de la mañana estuvo el donde orando de rodillas se iba a orar entonces como Yeshua oraba que ocurría cuando él estaba en la calle lo que podía lo que a cualquier persona le toma mucho tiempo a Yeshua le tomaba quizás tres minutos cinco minutos ¿por qué? porque él estaba en la presencia de Dios amén él estaba en la presencia de Dios entonces le dicen a él que ya yede ya yede es lo que le están diciendo a él ya yede y cuando Yeshua manda que se abra que se abra que se quita la piedra ¿verdad? porque date cuenta de algo él no quita la piedra hay gente que escriben diciendo Señor libérame Señor libérame pero Dios nunca te va a liberar a ti ¿entiendes? Dios nunca te va a liberar quiero que entiendas esto ¿qué es lo que Dios hace? él te da a ti la autoridad para que tú realmente te liberes él te entrega esa autoridad para que tú te liberes él te da a ti la autoridad para que tú te liberes incluso tú te fijas en la palabra de Dios y nos dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio que cuando tú tengas el poder para hacer las riquezas guárdate de no olvidarte del Señor tu Dios ¿entiendes? porque ¿qué es lo que Dios te da a ti? Dios te da aquí el poder cuando Dios te lleva a ti a la prosperidad ¿qué es lo que Dios hace contigo? Dios te lleva precisamente a que tú prosperes Dios te lleva a que tú prosperes y a que tú crezcas en Dios a que tú avanzas en Dios ¿verdad? pero Dios no es que te va a liberar a ti tú tienes que tomar la autoridad y comenzar a liberarte ¿entiendes? y aquí si nosotros vemos algo estas personas aunque quizás no algunos de ellos no hayan creído en Yeshua pero me imagino que muchos de esos que estaban ahí y de los que quitaron la piedra así ¿qué fue lo que hicieron ellos? ellos fueron y quitaron la piedra no solamente quitaron la piedra sino que también cuando Lázaro resucita él les dice desatadle o sea nosotros la iglesia somos los que tenemos que desatar y quitar la piedra ¿entienden? Yeshua hizo esto con su palabra él resucita a Lázaro y fíjate que como te dije en un principio no oraba Yeshua no oraba en la calle Yeshua mandaba en la calle dos cosas él hacía él alababa vamos a decir tres alababa adoraba y ordenaba alababa adoraba y ordenaba nosotros hacemos un culto de oración cuando estamos en la calle hacemos un culto de oración señora yo vengo no, no, no ordénale hay una enfermedad en tu cuerpo ordénale a tu cuerpo que es sanado hay un dolor en tu casa en tu vida en lo que sea ordénale que sea sanado en el nombre de Yeshua Hamashia pastores que tengo un sufrimiento tan grande yo aquí en mi corazón un dolor ordénale al dolor que tú sientes en ti que sea quitado en el nombre de Yeshua Hamashia ordénale porque nosotros tenemos que hacer lo mismo que hace Yeshua y que es lo que hace Yeshua Yeshua ordena alaba adora pero no ora en la calle donde él ora en su lugar secreto donde estaba su lugar secreto él se iba a la montaña se iba al monte a orar se iba donde no hubiese nadie ahí tranquilito él entonces comenzaba a orar comenzaba a orar y comenzaba a creer en la misma palabra que él estaba dando pastor pero déjese cuenta que él era Dios yo te digo una cosa él era Dios y no es mentira pero te puedo decir otra cosa más aparte de eso ¿sabes cuál es? la otra cosa que yo te puedo decir a ti aparte de eso que aunque él era 100% Dios él se despojó se despojó de sus beneficios como Dios ¿entiendes? se despojó de sus beneficios como Dios y se sometió al Espíritu Santo así que ahora tú también te apartas de todo eso ¿verdad? y te sometes a la palabra que Dios te está dando en el nombre de Yeshua Hamashia Aleluya no sé cuántos están creyendo esta palabra ahora ¿ok? Aleluya bendito Dios él comenzó óyeme a adorar y dice como dice la traducción hebrea diría hizo una veraca o sea levantó una adoración levantó una adoración delante de Dios entonces cuando él dijo eso ¿qué fue lo que él hizo? él le dijo Lázaro ven fuera Lázaro ven fuera cuando había un joven con un espíritu que era un espíritu sordo mudo no sé si recuerdan esto un espíritu sordo ¿qué fue lo que Yeshua hizo? Yeshua le habló al espíritu sordo y mudo Yeshua le habló a ese espíritu Yeshua le habló a ese espíritu sordo para que oyera para que oyera le habló ¿entiendes eso? le habló a ese espíritu y el muchacho escuchó el demonio lo tiró y se fue entonces de la misma manera tú tienes que entender lo siguiente cuando Yeshua te está hablando a ti es Yeshua que te está hablando a ti ¿amén? es Yeshua que te está hablando a ti de la misma manera cuando él te habla es porque te está otorgando la autoridad te está entregando la autoridad que te pertenece a ti cuando tú comienzas a actuar bajo la palabra de Dios tú estarás siempre haciendo lo que Yeshua hizo pasas tiempo de oración ¿para qué? para llenarte pero en la calle tú te levantas y tú echas fuera toda opresión del maligno entonces Yeshua le dijo fíjate lo llamó por su nombre Lázaro sal fuera gracias a Dios que lo llamó por su nombre ¿verdad? porque si él decía sal fuera se levantaba a toda la gente que había muerto desde quien sabe cuándo yo creo que hasta Adán habría resucitado en ese momento y ni decir Matusalén ¿verdad? se habrían levantado y también se habría levantado Eva yo sé que mucha gente no estaría contenta con eso ¿verdad? que digan mejor levántense todos menos Eva no se ofendan por favor pero él dijo Lázaro sal fuera y fíjense entonces lo que dice el apóstol Juan dice y el que había muerto salió y yo quiero que en esta escena tú comiences a ver que ahora mismo tú mismo tú misma que te veas en esta escena diciendo yo que había muerto me levanté yo que había muerto me levanté quiero que tú entiendas algo que lo que dice la palabra de Dios no es una historia vía y vacía lo que dice la palabra de Dios es tu propia historia la Biblia es tu historia cuando tú tomas la palabra de Dios dilo la Biblia es mi historia en la escuela de teología a mí me enseñaron que por ejemplo habían palabras que Yeshua decía como judío y que nosotros no tenemos que cumplirlas pero que habían palabras que sí que él decía y que realmente cuando él le dijo a saqueo bájate del árbol no le está diciendo que se bajara de un árbol literal sino eso significa que te bajes del árbol de la incredulidad mentira del diablo la Biblia es tu historia no que cuando Josué Dios le habló a Josué que le dijo mira que te esfuerces y que seas valiente y que te dará a ti la tierra tal y que tú conquistarás tal Dios no te está diciendo a ti geográficamente que tú vayas y conquistes ese lugar ¿verdad? pero de la misma manera entonces podríamos decir que cuando Yeshua dijo vayan y prediquen el evangelio a toda criatura y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra entonces está diciéndome a mí que no se refería a eso entonces no es para mí esa palabra tampoco ¿verdad? ni siquiera para Pablo era esa palabra la Biblia es tu historia o sea que el que no se haya cumplido algo todavía en ti no significa no indica que no haya pasado en el mundo espiritual cuando algo pasa en el mundo físico es porque espiritualmente ya ha pasado cuando algo pasa en el mundo físico ¿amén? es porque ya en el mundo espiritual tú obtuviste la conquista y yo te digo algo a ti Yeshua Hamashia te está resucitando en este momento y te está levantando en este momento Yeshua te está levantando en este momento Yeshua está trayendo una obra grande y poderosa en tu vida ¿entiendes? Yeshua Hamashia está trayendo una obra grande y poderosa en ti cuando Él te está hablando a ti cuando Él te está diciendo algo es porque está cumpliendo ese propósito en ti fíjate Él mandó a la iglesia a quitar la piedra Él mandó a la iglesia a desatarlo ¿cuál es nuestro deber en este momento? ahora mismo nosotros tenemos la autoridad que también podemos decir levántate resucita en el nombre de Yeshua Hamashia tenemos esa autoridad ahora antes no la teníamos pero ahora sí la tenemos porque ya Yeshua resucite y porque ya el Espíritu Santo está en nuestras vidas aleluya bendito Dios aleluya santo es Dios ya Yeshua Hamashia está en tu vida ya Yeshua Hamashia está actuando en ti ya Yeshua Hamashia está manifestándose en ti aleluya Yeshua está haciendo la obra en tu vida y está hablando a través de ti cuando Él habla habla ¿entiendes? te habla a ti para que seas tú quien hables más adelante tú puedes quitar la piedra en tu casa la piedra que no te permite a ti avanzar la piedra que no te permite crecer y fíjate que Él hizo esto cuando dio el cuerpo de Díaz ¿sabes por qué lo hizo? porque había una tradición que decía que el alma de la persona se mantenía tres días tres días caminando alrededor del cuerpo y que en cualquier momento podía entrar por si Yeshua no llegó al segundo día no llegó al tercer día llegó el cuarto día cuando ya el cuerpo estaba en descomposición le dijeron Señor ya el cuerpo yede y aunque le dijeran que el cuerpo ya edía el dijo vamos a hacerlo ahora y no solamente eso para que la gente se percate para que toda la gente esté percatada de que realmente el cuerpo edía que estaba en descomposición que no era un muerto que todavía tenía la sangre caliente no ya el cuerpo edía que la gente sintiera el mal olor yo quiero que sientan el mal olor así que aprovecharé en este momento para adorar al Señor gracias Padre imagino que fue bien pausado porque yo sé Señor que tú y la gente ya estaba ya sintiendo las moscas y diciendo pero ya este hombre que es lo que está haciendo pero es verdad que este hombre es loco mira lo que está haciendo ahora este hombre como que se creyó la novela porque tú siempre me escuchas imagino los fariseos tapándose la nariz así tapándose la nariz ¿entiendes? me imagino los fariseos haciendo esto tapándose la nariz y ellos comienzan a ver a Yeshua haciendo esto y ay pero este hombre está loco pero este hombre se volvió loco te volviste loco es lo que estaban diciendo ellos ¿verdad? así comienzan a decir y Yeshua ahí con su oración calmadamente porque tú siempre me oyes pero lo dije por causa de esta multitud la gente pero va a seguir el hombre y algunos dirían ya yo quiero vomitar esta multitud que está alrededor así comienza a mirarlos si soy yo comienzo a nombrarlo uno por uno el hermano fulano el hermano tal el hermano tal o sea que este capítulo habría sido mucho más largo en vez de tener 57 versículos habría tenido unos 300 400 versículos ahí porque comienzo a mencionar los nombres y el hermano tal que trajo su niña señor mírala ahí la niña de él está ahí y mira señora su esposa también y comienzo él ahí a hacerlo lentamente para que la gente sintiera el rico olor que había putrefacción en ese lugar me imagino que los cuervos comenzaron a llegar por ahí aleluya para que crean que tú me has enviado y habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera ¿sabes por qué hizo eso Yeshua? para que no quedara la menor duda porque es que la gente generalmente tiene duda entonces le cambia el nombre a este hombre ya no era el muerto vamos a darle el pésame a las hermanas del muerto vamos a darle esto y así mismo tú quizás te estás sintiendo ahora que tú tienes un nombre que el nombre tuyo es fracasado que la gente diga mira el fracasado mira esta persona que nunca avanzó mira esta persona que nunca creció mira esta persona que siempre y todo el tiempo se quedó atrasada mira esta persona que tal cosa todo eso entonces comenzó a verse ahí todo eso entonces comenzó a verse pero sin embargo ¿qué pasó? no era eso lo que él quería él mandó a que Lázaro saliera le cambió el nombre en vez de decirle ya el muerto ahora lo llamarán el resucitado ¿amén? miren allí va el resucitado ¿quién es ese? el resucitado tú no lo conocías el que se levantó de los muertos ese es el resucitado entonces mira lo que Dios hizo Dios trajo liberación Dios trajo salvación ¿por qué? porque Dios te cambia el nombre Dios te resucita y te cambia el nombre el apóstol Pablo ¿qué fue lo que dijo? Dios resucita a los muertos y ve las cosas que no son como si fuesen o sea cuando tú te estás mirando ahora en el momento que te ves hay algo que te dice a ti Señor yo no estoy logrando absolutamente nada Señor yo no he hecho absolutamente nada Señor mira mi vida como está es un desastre Dios te dice a ti tu vida no es un desastre tu vida no es un desastre yo estoy haciendo cosa nueva para ti ahora yo estoy haciendo cosa nueva para ti en este momento es lo que Dios te está diciendo aquí ahora cuando Dios dice que te va a levantar es porque realmente te va a levantar es porque realmente te va a levantar y tú todavía no le crees a Dios Aleluya bendito el Señor fíjate otra cosa más aquí voy a leer el libro de Marcos capítulo 10 versículo 46 el libro de Marcos capítulo 10 versículo 46 Aleluya vamos a leerlo en este momento Marcos 10 46 Aleluya te estoy diciendo que Dios te cambie el nombre que Dios cambie a tu figura que Dios te lo cambie a todo yo no sé si hay gente que lo está creyendo pero es la realidad Dios te cambie el nombre el ciego Bartimeo ¿dónde te va a poner el ciego? ¿saben que hubo mucha gente a la que Dios le cambió el nombre? ¿amén? hubo mucha gente a la que Dios le cambió el nombre muchísima gente pero mucha mucha gente Aleluya bendito Dios porque si a los ciegos Él sanó les dio vista a los cojos y hemos dicho varias veces que cuando hablaba de que una persona estaba coja no significa esto que la persona estaba como a veces andan así ay ay me duele el pie no un cojo señor era una persona que no tenía pie un manco era una persona que le faltaba la mano ¿entienden? un manco era una persona que le faltaba la mano ¿amén? Aleluya y dice entonces el libro de Marcos capítulo 10 versículo 46 entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud Bartimeo el ciego hijo de Timeo estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno Yeshua Hamashia Yeshua de Nazaret comenzó a dar voces y a decir Yeshua hijo de David ten misericordia de mí y muchos le reprendían para que callase pero él clamaba mucho más hijo de David ten misericordia de mí entonces Yeshua deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole ten confianza levántate te llama él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Yeshua respondiendo Yeshua le dijo ¿qué quieres que te haga? y el ciego le dijo maestro que recobre la vista y Yeshua le dijo vete tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía Yeshua en el camino dice otro otro pasaje de la palabra aquí que habla también de esta situación dice que iba corriendo en el camino y adorándolo comenzó a adorarlo o sea el ciego se convirtió en qué en un adorador aleluya el ciego se convirtió en un adorador entienden esto yo hablo con mis hijos en estos días aleluya y les he dicho a ellos que cuando alguien le está a algo tienen siempre que aprender a dar las gracias mirar bien dar las gracias una es educación pero dos hay poder cuando tú aprendes a dar gracias a decir gracias por esto gracias por aquello entiendes y yo siempre reconozco gente que quizás hoy en día no nos queremos quizás no sé no hablamos nos separamos digo no nos queremos no quizás no me quieran porque yo sigo queriendo a todo el mundo ¿verdad? pero quizás por X o tal razón quizás no estamos siguiendo el mismo camino pero yo los bendigo porque en algún momento fueron de bendición para mí y yo sé que en algún momento fui de bendición para ellos aunque quieran decir todo lo contrario pero realmente es así entonces este hombre dice la palabra de Dios que le seguía ¿verdad? le seguía y dice otra versión que iba alabando a Dios lo iba alabando fíjate las cosas que hizo Bartimeo Bartimeo lo primero que hizo cuando el Señor lo llamó fue ¿qué quieres que te haga? el ciego le dijo maestro que recobre la vista fue una bendición porque ya Yeshua sabía lo que había ¿por qué Yeshua sabía que él era ciego? porque los ciegos en aquel tiempo utilizaban una capa que era que los ciegos utilizaban para pedir así tenía un control tenía un control y se dice que pagaban impuestos incluso también los que andaban mendigando esa capa cualquiera que viera esa persona con esa capa reconocía que era un ciego que era una persona no vidente ¿verdad? de igual manera cuando una persona tenía lepra le colocaban una campana y cuando la persona se movía la campanita iba sonando iba sonando entonces la gente gritaba leproso era una forma para que la persona que tenía lepra pues no se acercara no se acercara a los que estaban sanos en la ciudad ¿entienden esto? ¿verdad? era la manera entonces el ciego Bartimeo se comienza a gritarle a Yeshua ¿entienden? dice la palabra que muchos le reprendían para que se callase pero él clamaba mucho más hijo de David ten misericordia de mí ¿por qué estaba haciendo esto este hombre? porque ya no quería seguir siendo ciego era difícil la vida de una persona ciega la gente cuando había una persona no vidente personas le hacían mal ¿cómo? lanzándole poniéndole piedras o palos en el camino le ponían maderas para que la persona tropezara y cayera para que el ciego tropezara y se cayera se burlaban de la situación en la que la persona estaba también ¿entiendes? todo esto comenzaba a ocurrir a una persona que era no vidente la gente se burlaba la gente no creía en él entonces Yeshua vio eso pero él le pregunta ¿qué tú quieres? porque si algo que Yeshua quiere es que tú le digas que tú le respondas que tú le hables pastor pues entonces yo puedo comenzar a llorar por mi situación delante de Yeshua si tú estabas en el mundo si tú estás en el mundo pues lo puedes hacer la palabra declara que ¿dónde estaba Bartimeo? ¿Bartimeo estaba en Jericó? ¿verdad que sí? dice la palabra de Dios que estaba junto al camino en el versículo 46 ¿qué significa esto? que él no pertenecía al camino el evangelista pudo evitar mencionar que él estaba junto al camino y no lo evitó ¿por qué? porque en la Biblia los detalles son interesantes los detalles significan algo ¿qué significaba que él estaba junto al camino? era esta persona que tenía un cierto conocimiento de Dios pero que no tenía una relación profunda con Dios estaba al lado del camino pero no caminaba en el camino con los que seguían a Yeshua no caminaba en ese camino entonces él estaba ahí simplemente estaba ahí para mendigar simplemente estaba allí para mendigar y fíjate que contrario al hombre del estanque de Betesda Yeshua fue y se dirigió a ese hombre directamente porque Yeshua sabía que Bartimeo estaba allí pero lo ignoró y dirá usted lo ignoró no, no, no realmente él sabía lo que iba a ocurrir allí él sabe que Bartimeo estaba en esa situación para glorificar a Dios y muchas veces tú te dices Señor, ¿por qué es la situación que yo tengo? ¿por qué tengo una situación tan fuerte? y yo he dicho varias veces en varias prédicas en varios mensajes en varios cortos he dicho no digas por qué sino di para qué para qué Bartimeo estaba ciego Bartimeo estaba ciego para que Dios se glorificara en su vida es lo primero y para que almas vinieran a los pies de Yeshua a través de la sanidad que iba a tener Bartimeo ¿por qué tú estás pasando por pruebas por dificultades? no es porque es para qué es para que Dios se glorifique en tu vida y al glorificarse en tu vida más personas también van a recibir a Yeshua en su corazón y van a conocer a Dios Aleluya no sé si hay gente aquí que me está entendiendo no sé si hay gente aquí que está entendiendo esta palabra es no es porque es para qué es para qué pregúntate siempre eso para qué para qué Señor, ¿qué tú estás haciendo con esto? Señor, ¿de qué manera te glorifico? Señor, muéstrame ¿cómo te glorifico y cómo tengo que actuar? Amén porque eso es lo que Dios realmente quiere ¿cómo tengo que actuar? Aleluya esa es la pregunta importante ¿para qué? te diré una respuesta rápida ¿para qué el sufrimiento? por la unción porque la unción del Espíritu Santo se va a desbordar en tu vida porque la unción del Espíritu Santo va a crecer mucho más en ti porque la unción del Espíritu Santo estará llenándote día tras día porque tú estarás en otra posición porque Dios te dice a ti que tú serás cabecino cola Amén eso es lo importante que tenemos que saber aquí esa es la parte importante que tenemos que conocer no por qué sino para qué no por qué sino para qué Dios cuando te llama Dios te pone un propósito en tu vida Dios pone algo especial en tu vida y lo que Dios quiere hacer es bendecirte Dios quiere llenarte Dios quiere restaurarte Dios quiere que se haga realidad lo que tú estás pidiendo que venga a la vida que se haga materia lo que tú estás clamando en el nombre de Yeshua que se haga materia eso es tú llorar Señor mira la escasez que yo tengo lo mal que estoy mi familia mira mi enfermedad tú estás diciendo que es algo que te pertenece tú estás diciendo que la escasez te pertenece a ti y hoy en día tú tienes que dar una patada a la escasez y sacarla de tu casa dar una patada a la escasez y sácala de tu casa dar una patada a la enfermedad y sácala de tu casa también comienza ahora a moverte y a manifestar en ti lo que Dios quiere poner en tu vida Amén Aleluya Bartimeo dice la palabra de Dios aquí que arrojó su capa número uno arrojó su capa Amén número dos se levantó número tres vino a Yeshua ¿entiendes ya? bendito Dios clamaba a gran voz clamaba a gran voz y Dios los tres pasos que son necesarios la capa que representa la capa representa tu limitación o tus limitaciones pastor grito como Bartimeo no porque te estoy diciendo que si tú me estás viendo aquí es porque ya tú estás aquí en el camino ya tú estás aquí en el camino eso es lo que yo entiendo eso es lo que yo digo eso es lo que creo y así te veo dice arrojando la capa se la quitó y la dejó caer se levantó porque significa que estaba postrado significa que estaba postrado y vino a Yeshua ¿qué significa esto? tira la capa de la limitación y muchas personas preguntan pastor ¿y por qué realmente yo estoy así? porque tú viniste a Yeshua con la limitación con tus limitaciones no te las quitaste o sea eres tú quien las tienes que arrojar tú tienes que vivir este evangelio creyendo 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 que no hay ninguna limitación en tu vida creyendo que no existe limitación en tu vida creyendo que no existe limitación en tu vida ¿amén? es lo primero que tienes que saber segundo tienes que levantarte y tercero llegar donde está Yeshua Hamashia llegar donde está Yeshua Hamashia eso es lo que tú tienes que hacer ahí también ¿ok? llegar donde está Yeshua Hamashia bendito el Señor muchas personas no llegan donde está Yeshua mucha gente no llega donde está Yeshua mucha gente se entretiene y no llega donde está Yeshua tú tienes que aprender a llegar donde está Yeshua Hamashia tú tienes que aprender a estar en la presencia de Yeshua Hamashia tienes que aprender a llegar a la presencia de Yeshua HaMashiach. ¡Aleluya! Bendito el Señor. La presencia de Yeshua HaMashiach que esté en ti. La presencia de Yeshua HaMashiach que esté en tu vida. Que esté llenándote. Fíjate que Yeshua le dice, tu fe te ha salvado. ¿Por qué le dice a Bartimeo el ciego, el ex ciego, ¿verdad? Tu fe te ha salvado. Fíjate que Yeshua no oro por él. No oro. Ni siquiera le dio una orden. Sino que simplemente le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Dice que enseguida él recobró la vista. ¿Por qué Yeshua dice estas palabras? Vete, tu fe te ha salvado. Fíjate que él fue a Nazaret donde él se había criado. Fue a Nazaret donde él se había criado. Y dice la palabra de Dios que ahí únicamente pudo hacer unos cuantos pocos milagros. Aparentemente cosas más sencillas. ¿Por qué razón? Porque la gente no cree en él. ¿Por qué la gente no cree en él? En esta semana pasada nosotros recibimos varios testimonios. Destacamos uno de ellos de una joven que por la cual oramos y que dio su testimonio de que ya está embarazada. dimos ese testimonio, ¿verdad? Lo presentamos aquí y ha sido un boom en verdad que muchísima gente lo está viendo ese eso ese postulado, ¿verdad? Lo que esa publicación y han preguntado muchísimo acerca de esto. muchas mujeres ahora quieren ser sanas quieren tener sus bebés hay una cosa que tú tienes que entender yo porto un manto y ese manto cuando es honrado produce milagros también ¿por qué? porque no es un manto mío es algo que el Espíritu Santo me entregó a mí si una persona honra el manto pues recibe bendición pero cuando tú no honras el manto pues tú no recibes nada de allí hay gente que han dicho no me gusta este predicador y yo sé que esa persona no recibirá absolutamente nada de ese manto ¿por qué? porque esto no es cuestión de que yo te guste a ti o no te guste esto es cuestión de que tú honres y respetes lo que el Espíritu Santo haya puesto en mí ¿qué fue lo que hizo Bartimeo? la gente piensa que cualquiera ay si yo estuviera allí lo habría hecho no Yeshua dijo en un momento que no había profeta sino honra en su propia tierra si un profeta no es honrado en su tierra la gente no recibirá ningún milagro ninguna sanidad no recibirá absolutamente nada como te dije a ti el mismo Yeshua lo dijo había muchos leprosos en Israel pero Dios sanó a Naamán ¿cómo se presentó Naamán? Naamán fue con ofrendas donde el hombre de Dios fue con vestiduras fue con de todo ¿para qué? para honrarlo ¿y qué ocurrió con él? fue sanado la viuda lo único que tenía se lo entregó ¿y qué ocurrió con ella? al ella llevar la honra pues entonces ella fue sanada y fue liberada ¿amén? de la misma manera también entiéndelo Dios quiere hacer algo también contigo pero es el principio de la honra lo que tiene que existir ahí ¿y cómo Bartimeo honró a Yeshua? fíjate bien claro lo que él hizo el llamarle hijo de David señores no era cualquier cosa la gente piensa que llamarle hijo de David ay si yo estuviera allí yo no permitiera que esos romanos que esos sacerdotes hubiesen matado a Yeshua yo lo libero estamos hablando de que la gente no le dio la honra no le dio la honra ¿qué fue? mira Satanás entiende tanto este principio que fíjate Satanás le dijo a Yeshua que le iba a entregar los reinos de la tierra si postrado lo adorare ¿entiendes esto? Satanás entiende claramente lo que es el principio de la honra Satanás sabe lo que es la honra aleluya entonces es como dice el apóstol Pablo honramos a Dios con nuestros labios pero con nuestros hechos no lo demostramos entonces tú tienes que llegar al punto donde tú tienes que demostrar que realmente tú honras a Dios y hoy no voy a hablar entonces de cómo honrar a Dios hoy no voy a hablar eso lo hablaremos luego ¿ok? pero si te digo a ti que el hecho de decirle hijo de David eso era algo muy peligroso porque eso significaba incluso hasta la expulsión de la sinagoga para él aunque él no podía entrar por su condición de no vidente pero esto significaba la expulsión de los círculos judíos reconocer a un hombre como hijo de David no era cualquier cosa reconocerlo como el Mesías no era cualquier cosa y fíjate entonces que Bartimeo lo reconoció lo llamó le dijo hijo de David significaba que él es el rey que él tiene que ser reconocido como el rey amén tiene que ser reconocido como rey fue lo que dijo tú eres el rey el trono te pertenece a ti tú eres el hijo de Dios tú eres el Mesías al que estamos esperando eso era lo que estaba haciendo en ese momento Bartimeo eso era lo que estaba haciendo Bartimeo lo estaba reconociendo y no cualquier persona lo podía reconocer no cualquier persona podía hablar esto si recuerda que cuando Pedro le dijo a Yeshua tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente le dijo oye esto no te lo reveló a ti ni carne ni sangre sino el Padre que está en los cielos que pasó con Bartimeo Bartimeo tuvo una revelación la revelación del hijo de Dios la revelación de Yeshua entonces hasta tanto tú no tienes la revelación de Yeshua tú estarás dando tumbos en todas partes no estarás reconociendo al Señor como tu rey no estarás moviéndote en la medida de que Dios es el rey no lo vas a reconocer a él como rey ¿por qué razón? porque tú no estás en ese tipo de revelación porque tú no estás en la revelación de lo que Dios te ha dicho a ti no estás en esa revelación entonces tienes que estar en la revelación de lo que Yeshua jamás ya ha dicho y creerlo a él cuando tú tienes la revelación entonces viene el cambio de nombre a tu vida y viene la resurrección a tu vida el eterno no te va a llamar a ti por el nombre de Juan si tú te llamas Pedro te va a llamar Pedro pero ¿sabes qué? te pone un nombre especial te pone un nombre especial en los cielos y te resucita en el momento que más tú hiedes en el momento que más tú hiedes que tus sueños apestan que tú hueles horriblemente mal que tú sientes que te ves peor que nunca aleluya en ese momento en ese momento ahí el Señor está haciendo la obra en ti aleluya bendito el Señor santo es el Señor cuando tú te entregas por completo a él viene el cambio de nombre o sea se te cambia la identidad se te cambia el Señor le cambió el nombre a Pedro fíjate que estaban ahí todos los discípulos pero yo no vi que lo hiciera con Juan no vi que lo hiciera con Judas Judas menos no vi que lo hiciera con Santiago no vi que lo hiciera con ninguno pero a Pedro le cambió el nombre pero ¿por qué razón? Yeshua le cambió el nombre a Pedro porque Pedro fue el primero en tener la revelación de la identidad de Yeshua dijo tú eres el Cristo o sea tú eres el Mesías amén tú eres el Mesías aleluya bendito Dios tú eres el Mesías el Hijo del Dios viviente no era cualquier cosa lo que estaba diciendo tú eres el Mesías el Hijo del Dios viviente aleluya bendito el nombre de Yeshua y precisamente esa es la palabra que tenemos que tomar hoy cuando tú lo reconoces a él viene un cambio de nombre para ti y viene resurrección ¿cómo tú lo consigues? estando en su presencia estando adorándolo aleluya estando creyéndole al Señor aleluya creyendo en su palabra estudiando su palabra declarando su palabra las cosas vendrán a ti vendrán a ti vendrá la manifestación de Dios a tu vida yo no sé cuántas personas aquí quieren la manifestación de Dios en su vida aquí en las redes donde sea quiero que tú tengas la manifestación de Dios en tu vida quiero que haya esa manifestación de Dios en ti en el nombre de Yeshua Hamashia y que la gloria de Dios tú comiences a verla en tu vida en este momento aleluya Espíritu Santo creemos en tu manifestación creemos en tu poder y creemos Señor en lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y con nosotros Señor en el nombre de Yeshua Hamashia ahora Espíritu Santo de Dios por tu poder y por tu presencia declaramos tu gloria declaramos tu majestad hoy Señor hoy Señor declaramos que cosas grandes están pasando en nosotros ahora Señor rompemos con toda ceguera espiritual rompemos con la muerte espiritual y declaramos tu victoria ahora yo ordeno que lo que está enfermo lo que está muerto resucita ahora en el nombre de Yeshua Hamashia quiero ahora que te levantes y que le creas a Dios porque estoy viendo testimonios de sanidades poderosos en este momento aleluya veo gente postrada en cama que se está levantando veo personas postradas en cama que se están levantando porque está viniendo algo grande y poderoso de parte del eterno Dios algo grande y poderoso de parte del eterno Dios ahora estamos creyendo la palabra de Dios estamos creyendo la palabra de Dios ahora en el nombre de Yeshua Hamashia recibe esta palabra ahora recibe esta palabra ahora recibe esta palabra ahora y que seas lleno de la gloria de Yeshua Hamashia lleno de la gloria de Yeshua Hamashia ahora en el nombre de Yeshua Hamashia ahora levántate levántate te digo a ti ahora levántate levántate y anda en el nombre de Yeshua Hamashia levántate y anda en el nombre de Yeshua Hamashia ahora levántate y anda en el nombre de Yeshua Hamashia ahora La gloria del Espíritu de Dios está en tu vida en este momento La gloria del Espíritu Santo está en tu vida en este momento Aleluya, en el nombre de Yeshua Hamashia Gracias Espíritu Santo de Dios Por tu poder y por tu presencia Espíritu Santo Te exaltamos, te glorificamos Señor Aleluya, quiero que te prepares para dar tu testimonio Porque algo grandioso el Espíritu Santo te va a dar En el nombre de Yeshua Hamashia Aleluya, bendito Dios, Aleluya Aleluya, bendito Dios Si tú quieres ofrendar en el ministerio Si quieres ofrendar en el ministerio Pues te invito entonces a que tú comiences a darle Amén, le das click a Paypal Amén, no sé si el icono Ahora han puesto el enlace ahí arriba Amén, bueno no está arriba ahora el enlace de Paypal Pero está al principio de la página Amén, así que tú entras allí, le das click a ese enlace Y entonces tú podrás de inmediato Enviar tus diezmos, tus ofrendas Amén Aleluya, alguien escribió que se está escuchando bajita la transmisión Amén Amén, dice que se está escuchando bien Amén, Aleluya Bueno pues entras por Paypal Puedes enviar tus ofrendas, tus diezmos Amén Dale click al enlace de Paypal Y por ahí envías tus diezmos y tus ofrendas En el nombre de Yeshua Hamashia Así como también si quieres ofrendar también a través de las estrellas Pues tú le das click Amén, click al icono de la estrella Amén Le das click al icono de la estrella En el nombre de Yeshua Hamashia Amén Amén, click al icono de la estrella Y ahí tú estarás aportando desde menos de un dólar en adelante Estarás aportando la cantidad que tú desees en el ministerio También puedes hacerte socio del ministerio Dándole click a la estrella Perdón, al icono que está al lado de la estrella Y que parece un marcador Un corazoncito en el centro Ahí tú le das click Y entonces tú podrás hacerte socio y colaborador de este ministerio Amén Así que shalom, bendiciones para todos En el nombre de Yeshua Hamashia Amén Damos las gracias a Dios Por todo lo que nos ha permitido Recuerda que mañana tenemos otro video más Mañana tenemos otro video más en la mañana Bien temprano Los esperamos en el nombre de Yeshua Hamashia Así es colaborador Amén Los colaboradores Dándole click al icono que parece un marcador Con un corazoncito en el centro Ahí estarán aportando 4 dólares con 99 centavos Amén Aleluya Mañana tenemos video bien temprano en la mañana El martes también Y el miércoles recuerden Que estaremos en la mañana Tendremos video en la mañana bien temprano Y en la noche, miércoles Estaremos desde aquí, desde la iglesia Amén En otra transmisión, otro culto en vivo En el nombre de Yeshua Hamashia Amén Así que les bendecimos Gracias a todos por estar aquí No se nos ha olvidado nada Amén Bueno, les bendecimos en el nombre de Yeshua Hamashia Muchas gracias por estar con nosotros Un inmenso placer Así que nos vemos pronto Si así el eterno Dios nos permite Shalom, shalom Bendiciones para todos